Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llorando me la encontré y en el rincón de una iglesia y en el rincón de una iglesia y ella me dijo llorando Dios mío de mi alma, tú eres una de las ruedas y en el rincón de una iglesia. Es una de las ruedas preciosas. Y a perdonar y a perdonar. Ven, 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 con la cara, levanta. ¡Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.